Un año más, Televisión Aranda se va de tapas. Arranca este concurso comarcal décimo de tapas, pinchos y banderillas. Visitamos el primer establecimiento que es El Ventorro y Carlos, el cocinero, va a ser el que nos cuente estas tapas, la tapa fría y tapa caliente. Muy buenas Carlos. Hola, buenas. Cuéntanos en primer lugar, que habéis hecho de estas tapas fría y caliente, ¿cuáles son los ingredientes? Bueno, pues en la tapa fría se llama manzana, básicamente porque lleva manzana. Es láminas de manzana verde, grammy smith, rellenas de compota de manzana, grammy smith, foie y queso filaicia. Y luego lo que lleva por encima, pues ya son adornos. Lleva piñones, un poco de manzana picada y sirope de vino tinto. Ese sirope de vino tinto que nos has dicho que acompaña, que le dará un toquecito diferente, ¿no? Esta tapa. Claro, le da un contraste dentro de los sabores más o menos enlazados. Una tapa fría que se llama manzana y que esta tapa pues es un poco ligera, ¿no? Pero también ese foie le da el toque de... Es que para poder acompañar las tapas con vinos de la ribera, aunque sean rosados, siempre tiene que haber un puntillo de sabor fuerte que resalte porque si no la tapa se la come el vino. O sea, sería como beber vino solo. Entonces por eso... Combinándonos la manzana con el foie. Eso es. Tienen que salir picos de sabor para que el vino no sea el predominante, sino el acompañante. Bueno, ya vemos que esta tapa fría, tapa manzana, tiene muy buena pinta. Ahora pasamos a hablar de la tapa caliente. Carlos, cuéntanos qué ingredientes son los que lleva esta tapa. Bueno, pues la tapa caliente se llama almendra también porque uno de los sabores principales es la almendra. La tapa en sí es lubina con una crema de almendra. Y el acompañamiento lleva una sopa de marisco, sopa o crema de marisco. Típica navideña con también uno de los componentes de la crema es la almendra. Y por eso es un hombre, ¿no? De almendra también. Sí, sí. Este año no habéis pensado mucho en los nombres, ¿no, Carlos? No, no nos hemos esforzado, no. Bueno, y cuéntanos también a quién se le ha ocurrido, porque tú eres el cocinero, tú eres el que has hecho estas tapas, ¿no, Carlos? Pero cuéntanos a quién se le ha ocurrido hacerlas. Bueno, pues las cosas van... como estás todo el año pensando... Oye, que va a venir el concurso de tapas a ver qué ponemos y tal, pues se te van ocurriendo tontaditas y al final lo vas ensamblando y al final te va saliendo la tapa. Esa, por ejemplo, son la combinación de dos platos que nosotros ya hacemos en el restaurante. Tapa caliente, ¿no, Carlos? Sí, sí. Y la otra, pues en parte los otros cocineros, parte yo, hemos ido hablando, comentando la jugada. Y como a la mayoría nos gusta usar este tipo de manzana, sobre todo para vinagretas, pues la hemos incorporado en la tapa. O sea, es un poco ir picoteando un poco de otras cosas hasta conseguir la tapa. O sea, que habéis sido un poco en conjunto, ¿no?, los creadores de estas dos tapas. Sí, sí. Normalmente opinamos todos. Aunque luego hacemos lo que yo digo, opinamos todos. Ahora eso eres el cocinero, ¿no, Carlos? Bueno, si te parece, háblanos también un poquito del vino que va a acompañar estas tapas. Bueno, pues el vino le hacemos nosotros. Es de la parte de la empresa también, entonces debo decir que es el mejor vino de la Ribera Alduero. El tinto, que es el que va a acompañar a la tapa caliente, es un tinto joven, un Ribera Alduero, que, bueno, pues como buenísimo, como la mayoría de los Ribera Alduero que hay. Y en la tapa de manzana hemos, para apoyar un poco la acidez de la tapa, hemos puesto el rosado, que también le hacemos nosotros. Desangrado, es un tinto, pero sin llegar a ser tinto. Y también muy bueno. Bueno, ya vemos que los vinos elegidos, pues como tú bien dices, para ti son los mejores. Seguro que están riquísimos. Y con la pinta que tienen estas dos tapas, pues qué menos que se acerquen aquí a probarlas. Aunque hay que coger el coche, ¿no? Imagino que no tendrán ninguna pereza para venir aquí a probar. Al contrario, vendrán una vez y luego tendrán que volver otra vez. A volver a probarlas porque se han quedado con ganas de volver a probarla. Bueno, pues muchas gracias, Carlos. Y ustedes ya han oído. Vendrán a probarla y esperemos que vuelvan otra vez a venir a probarlas porque les han gustado mucho. Nosotros cambiamos de establecimiento para ver más tapas. Gracias. Gracias.